vamos a entrar a mi perfil de facebook y nos vamos a ir a vamos a buscar la vamos a buscar la página y pues por lo que veo siguen siendo los mismos que van a participar en el sorteo del juego así que bueno vamos a buscar una página donde sortear el juego sortear nombres en línea listo cuantos ganadores un solo ganador vamos a buscar y aquí están los nombres ya vamos a pegar y pues a la una a dos y a las trece johan ortiz ha sido el ganador del sorteo aquí está johan johan ortiz ya yo le escribiré a johan internamente así que ya sabes y y y